¡Gol! 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 ¡No! ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, Perú! ¡Qué rico! El estadio Nacional Esto es lo que es el estadio Esto es lo que es la viviencia La Copa Libertadores, es lo que se vive aquí en Perú Un desorden total sólo han abierto una puerta en la zona sur una puerta de 5 sólo han abierto una increíble la cantidad de gente ya va a empezar el partido en 5 minutos y así estamos son niñitos que vienen al estadio esto es lo que es el desorden aquí en lima ya empezó el partido bueno gol de cristal vamos gol que locura 1 a 0 cristal ganando con nosotros afuera ah ahora qué locura ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Queremos entrar! ¡Queremos entrar al estadio nada más! ¡Queremos entrar al estadio! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No voy a ingresar, miren! ¡Ya! ¡Aquí está! 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 ¡Qué locura, mano! ¡Mira! ¡Están pegando a uno! ¡Grávale, grávale! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sí, huevo! ¡A mí también casi me pega! ¿Aquí está? ¿No estás viendo que lo están sacando? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Se han pegado? ¡Sí, a él! ¡Lo han sacado! ¡Lo han dejado la entrada y no lo dejan entrar! ¡Qué locura! No sé si quiero venir la próxima a ella. ¡Qué suerte, huevo! Ya acabó el primer tiempo, básicamente. Vamos a ver el segundo tiempo. Y solo han abierto una puerta de todo el sur, mano. ¿Cómo es posible? ¡Miren esto y la cantidad de gente todavía que hay afuera! ¿Cómo puede ser, mano? ¿Cómo puede ser un partido de Copa Libertadores y tener esta barbaridad, mano? Y por eso estamos conectados. Bueno, esto tiene que arreglarse sí o sí, porque así no se puede vivir el fútbol. Así la gente no quiere venir al estadio. ¿Por qué no? Que los niños no quieren venir al estadio. La familia no quiere venir al estadio. Niños llorando, ahogándose, chocándose contra la reja. Esto no puede seguir así, mano. Muy poca gente para esta organización. ¿Qué pensaba? ¿Que la gente no iba a venir a ver fútbol? Pensaron que la gente no iba a aparecer. Un martes, Copa Libertadores. Allá la puerta cerrada. Allá también. De cinco puertas solamente tienen esta abierta. ¿Ya? ¿Yo entré sin entrada? No hay gente. ¿Se ve? Había un niño, su cara estaba contra la reja. Está ahí dorando. Bueno, señoras y señores, regresamos al estadio Nacional. Venimos aquí a Copa Libertadores. Para ver. Vamos. Vamos a Perú. Vamos. Ahí está. Llegué, gol. Llegué el gol, carajo. Llegué el gol. Llegué el gol, carajo. Llegué el gol, carajo. Llegué el gol, carajo. Llegué el gol. 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 Impresionante, vamos. Impresionante. Impresionante. Impresionante esto. Vamos, Cristal. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Uno más, uno más. Un besito más. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Lolazo! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¿Abrazo para esto? ¡Gol! 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 ¡Vamos! Vamos, Cristóbal, Perú. ¡A esto viene! ¡A esto viene, carajo! Ya saben, ¿no? Revienta el like, suscríbete, comparte, que esto es Perú. Pasamos por lo peor del primer tiempo, pero valió la pena. hay que aguantar hay que aguantar hay que aguantar con esto venimos cuánto falta cuánto falta falta poco hay que aguantar es saber aguantar bien qué partidazo cuatro golos en el segundo tiempo impresionante y vamos carajo si cristal avanza vengo vengo al próximo partido si cristal avanza regresamos valió la pena hay que quedar más temprano nos perdemos el primer tiempo ah ingresos hay no o ¡Ay! 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 ¡No, no, no! ¡Buena, carajo! ¡Mierda! ¡No estás jugando! ¡Vamos, juntále, carajo! Ahí está, muchacho. ¡Cristal, la bacha, la siguiente es fácil! ¡Vamos, Perú, vamos, Cristal! ¡Vamos a la próxima! ¡Vamos, Rebíndale, suscríbete! ¡Somparte el video! ¡Arriba, Perú, carajo! ¡Ah, eh, 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 ¡Gracias!